Saludos República Dominicana, gracias por acompañarnos como cada semana aquí en su agenda municipal. Esta semana la República Dominicana ha sido testigo de la puesta en marcha de una de las obras e iniciativas más significativas para el país y de gran impacto. Y de eso tenemos que seguir hablando, porque no es solo parte de la agenda nacional, sino también de la agenda local, pues una iniciativa que interviene tres municipios, tres gobiernos locales, como Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional. Sin lugar a dudas estamos hablando del teleférico, el cual es mucho más allá que transporte, también es cultura y otras cosas que aquí hoy en Agenda Municipal vamos a conocer. Así que tengo el placer de presentarles a dos miembros del equipo del Plan Quisqueya Digna, de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, a Nicolás Guevara y a Chilin Ho. Muy buenos días, gracias por la invitación. Muy buenos días. Yo sé que ustedes quieren un rico café Santo Domingo, así que Kenia nos va a hacer el favor de brindarnos ese cafecito con el que todo dominicano se despierta. Bueno, Nicolás, tú eres de Articulación Interinstitucional y Chilin, tú coordinas la parte de territorios creativos. Cuando hablamos de teleférico, siempre asumimos que es solo transporte y es justamente mucho más que eso. Quizás empezamos contigo, Chilin. Bien, desde la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, desde hace más de un año y medio, hemos trabajado con ULVE, que es la unidad ejecutora del teleférico de Santo Domingo. Hemos acompañado desde territorio creativo, Quisqueya Digna, un programa de revitalización urbana a través de la cultura y el arte, y sobre todo con el liderazgo comunitario. Hemos creado un conjunto de programas e iniciativas culturales con todos los segmentos de la población de estos tres territorios. Justamente tú hablas de integrar a esos líderes comunitarios, a todos los actores, y es, Nicolás, el fuerte tuyo, la articulación institucional. ¿Cómo han logrado ustedes integrar, armonizar intereses, armonizar a toda la sociedad civil en torno a este proceso? Bueno, lo primero es que es una intervención que se enmarca con una visión integral. En esa zona, compuesta por los sectores de Gualey, Los Tres Brazos y Sabana Perdida, hay una intervención integral en la siguiente perspectiva. Se trabaja un componente social que implica lo que nosotros llamamos en DGP restitución de derechos, que la gente tenga acceso a servicios, que la gente tenga acceso, por ejemplo, a oportunidad de documentar. Documentar, hay muchas familias que no tienen documentos de identidad, gente que tenga acceso a la salud por su afiliación al seguro SENASA. Pero todo esto se conjuga con una intervención más fuerte del gobierno, con este medio de transporte, que todos sabemos que es dramático, era dramático hasta el día de ayer, poder entrar o salir de Sabana Perdida por la zona de Los Minas. Entonces, esta intervención ha sido complementada con un fuerte componente social que implica una coordinación en distintos niveles, y eso es lo importante. Coordinación de instituciones del gobierno central. Hay cerca de entre 15 y 20 instituciones que han intervenido socialmente en ese territorio. Una coordinación con las autoridades locales, y eso es fundamental. Es decir, la Alcaldía de Santo Domingo Este, la Alcaldía de Santo Domingo Norte, y las instituciones del gobierno, ha habido una estrecha coordinación en un proceso de intervención en esa zona. Pero al mismo tiempo, se han creado unos espacios de articulación en cada uno de esos sectores, en Gualey, en Los Tres Brazos y en Sabana Perdida, que sirven de soporte a la intervención que se está haciendo en la zona. Desde luego, toda relación, todo proceso social implica tensión, implica diferencia, pero eso es parte de la dinámica. Y lo que hay que dialogar, y ha habido un proceso de diálogo interesante, pero una cosa podemos decir en este momento. Lo que está ocurriendo en Gualey, Sabana Perdida y Los Tres Brazos, es una intervención integral que está cambiando y dignificando la vida de la gente, con una diferencia abismal con respecto a lo que era hace un año y medio atrás. Eso es fundamental. Chilin, cuando hablamos de estos tres barrios concretos, ¿qué intervención como territorio creativo de manera concreta ustedes están haciendo? Desde un principio, entramos a los tres barrios, hicimos jornadas de trabajo junto a los comunitarios, y salieron varios proyectos que le interesaban a la comunidad. Y dentro de ellos, hemos formado un ballet folclórico, integrado por unos 80 niños y jóvenes de siete escuelas de los tres barrios, en el cual han sido formados por la Fundación Festival, y fueron los encargados de inaugurar el Teleférico de Santo Domingo. O sea que esos niños que vimos ahí en la inauguración, es parte justamente como resultado de esta intervención. Así es. También un ballet folclórico, junto a la Dirección Nacional del Folclor, del Ministerio de Cultura, hemos creado un ballet folclórico interbarrial con 60 miembros. Lo interesante de esto es de cómo realmente crear proyectos que niños y jóvenes de los tres barrios, no solamente estén conectados por el sistema del Teleférico de Santo Domingo, sino también a través de la cultura, de un propósito en común, que es la danza folclórica, manteniendo el patrimonio dominicano. ¿Y los padres han estado abiertos a que sus niños participen en una iniciativa tan hermosa como esta? Sí, de hecho, de todos estos proyectos, todos los padres han sido un actor activo y de seguimiento para estos proyectos, y realmente ha mejorado la calidad de vida en la actitud de los jóvenes, también educativamente, académicamente han mejorado significativamente. Nicolás, como parte de esta articulación interinstitucional y de esta intervención, tú has dicho, es una intervención integral. Además de la cultura, ¿qué otras intervenciones, justamente en esa línea de restitución de derechos, ustedes han estado llevando a estos barrios y municipios? Es importante decir que hemos logrado una articulación de cerca de 20 instituciones del gobierno central, que coordinamos con las autoridades locales y coordinamos con el tejido social de esa zona. Entonces, por ejemplo, la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas están ofertando y capacitando jóvenes en oficios técnicos en esos territorios. Ya hablaba de la afiliación a la Seguridad Social con SENASA, que también forma parte del equipo. Hablamos del tema de la restitución de derechos con el tema de la documentación, todo el problema que significa el no tener un registro de nacimiento, el tema del registro tardío. Pero sobre todo también hay, bueno, el Ministerio de Trabajo ha creado, no solo en esos barrios, sino en otros también con nosotros, lo que ellos llaman bolsa de empleo, que es la oportunidad para que jóvenes tengan acceso a empleo en ese sentido. Y diríamos que hay, bueno, un componente importantísimo tiene que ver con un proceso de mejoramiento de vivienda que se está haciendo en estos momentos en Gualey, en Los Tres Brazos, y va a empezar próximamente ya en Sabana Perdida. Pero de cientos de vivienda mejorada con el INVI, y eso es importante destacarlo. De manera que las instituciones de gobierno estamos interviniendo como un solo equipo de gobierno en el territorio. Además de que el Ministerio de Cultura va, participa también, perdón, y va a hacer la cogestión en el centro de arte que se está creando. Sí, de hecho, se firmó un acuerdo interinstitucional de varias instituciones, en el cual participa el Ministerio de Cultura, con la Dirección General de Bellas Artes, también la OPREP para el mantenimiento, el Ayuntamiento Santo Domingo Norte, la DGPEP y ULVE, en el cual, entre todas las instituciones, se va a construir y cogestionar un centro cultural Escuela de Bellas Artes en la Estación 3 del Teleférico. O sea, podemos decir que es una de las pocas infraestructuras socioculturales dentro de un sistema de MetroCable, y lo vamos a tener aquí en Sabana Perdida. Y en conjunto a estas intervenciones más físicas, podemos destacar una ruta de arte público, en el cual se están interviniendo unas 600 viviendas con arte público, tanto en techos, en paredes, ya sea con pintura, con artes visuales, con destacados artistas nacionales, dominicanos, y también con murales de arte reciclado para incentivar a los niños con el arte de reciclaje y cuidado del medio ambiente. Además, ahí hay que destacar el rol del Miner a través de los centros educativos en la zona y de otras instituciones como el INAIPI, que también, es decir, hay, como te reiteraba, hay más de cerca de 20 instituciones que estamos coordinando un proceso y que no es una intervención puntual de una semana ni de dos semanas. En esto tenemos ya más de un año coordinado y haciendo procesos con la juventud, con las organizaciones y la dirigencia social, con los niños y adolescentes de las escuelas y los que están fuera de las escuelas, y con las familias en todo lo que tiene que ver en la mejoría de su entorno, en las condiciones, porque eso implica también calidad de vida. Así es. Mientras ustedes conversaban, estábamos viendo imágenes justamente de esa intervención. Vi que están pintando viviendas, techos, veo mucho azul, y alguien decía, ¿por qué pintan de tanto azul? Entonces me gustaría que quizás esas personas que nos hizo la pregunta por las redes sociales, tú le puedas responder. Sí, de hecho, Gualey Azul es una obra que homanaje al artista fenecido Tony Capellán, que fue un artista que trabajó mucho con el tema del río Sama y su rescate, y es una forma de honrar su obra que, a través de los despojos y desechos de los habitantes de toda la vera del río Sama, creó muchas instalaciones en importantes museos internacionales. Entendíamos una gran oportunidad de homenajearlo de esta manera. Al igual de los 40 techos, con arte óptico, pertenece al artista y arquitecto Elvin Díaz, en el cual, a través del arte óptico, pues ha plasmado tal vez uno de los murales más grandes del Caribe, que son 7.000 metros cuadrados en 40 techos, en Sabana Perdida. Usted sabe que cuando hay intervenciones de este tipo, hay todo tipo de comentarios. Alguien decía, entonces vamos a pintar la pobreza. Dime, Nicolás, que tú le responderías a eso. No, yo pienso que sobre eso es más que color lo que está, la intervención que se está planteando ahí. Por ejemplo, nosotros hicimos una jornada en Sabana Perdida, donde participaron 10.000 personas, esto fue en diciembre del año pasado, 10.000 personas, como yo reiteraba, documentándose que no tenían registro de nacimiento. El tema es registro tardío. 10.000 personas que también se beneficiaron de su afiliación a la seguridad social. 10.000 personas en las cuales había jóvenes que participaban en procesos de capacitación de ciclo corto con las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas. Cerca de cientos de familias beneficiadas en Sabana Perdida y cientos de familias beneficiadas en los tres brazos y cientos de familias beneficiadas en Gualey con la mejoría de su vivienda. Y además del entorno que se ha estado arreglando con las calles y una serie de cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que no es solo una intervención cosmética lo que se está haciendo allí. Primero se está resolviendo un problema vital de transporte que como veíamos en la documentación implica ahorro de tiempo y ahorro de dinero para la familia. El teleférico que conecta con el metro y eso es un elemento vital. Y quizás agregará Nicolás incluso inclusivo porque personas con discapacidad tienen acceso a este. Entonces cuando mira el eje del transporte, mira el eje de la salud con la afiliación a CENASA, mira el eje de la restitución de derechos con el registro de nacimiento, mira el eje de la mejoramiento de vivienda y mira el eje del mejoramiento del entorno, de las calles y una serie de cosas. Y mira el eje entonces del componente del desarrollo en adolescentes y jóvenes con dos bandas musicales, una de percusión y una sinfónica y que eso es para toda la vida y que ya hay cientos de niños ahí, adolescentes ahí, que su vida ha cambiado radicalmente a partir de esta oportunidad. Entonces no es nada que se pueda asociar ni con clientelismo ni con intervención puntual. Es un proceso, diríamos, de desarrollo que se va implementando en el tiempo, en eso. Yo creo que hay que invitar a todos los amigos del canal 4RD que nos están viendo que vayan, porque Nicolás tú has señalado algo muy importante y sobre todo lo que hemos trabajado en estos temas, no es una iniciativa puntual, no es una más. Yo creo que son de las pocas políticas públicas que hemos visto en los últimos años, que es, como tú siempre lo has señalado, integral. Se abarcan muchos temas. Y justamente qué bueno ver que la parte cultural, porque son de esos temas que tú le dices, son temas transversales que al final como que pasan de largo y no tocan nada. Y ahora se le ha dado un eje, un sentido muy importante a este tema. Tú hablabas, Chilín, pero tú querías señalar algo. Yo quería solamente complementar otro elemento. Esto, no podemos olvidar que hace apenas unos meses, miles de familias también fueron reubicadas en La Barquita, con un proyecto totalmente emblemático, es decir, que no es nada aislado lo que está ocurriendo en esa zona. Y Domingo Sabio también, que es un proyecto de revitalización, regeneración urbana. Y el proyecto Domingo Sabio, que está en el Osamo. Que está en la agenda. Chilín, tú ahorita hablabas de la parte de los residuos sólidos. Sabemos también que parte de esto está Dominicana Limpia, que también ustedes como Programas Especiales de la Presidencia intervienen. Sabemos que en diciembre ustedes decoraron con materia reciclada. Cuéntanos un poquito de esa hermosa experiencia también que ustedes han tenido reciclando. Sí, llevamos un programa que se llama Mi Barrio Recicla en Navidad, en el cual incentivamos a los barrios, a los comunitarios, en la época navideña, pues crear el ambiente navideño propicio para pasar unas buenas festividades. Y realmente con estas experiencias nos hemos dado cuenta de la importancia de involucrar a los comunitarios, de formar parte de todo el proceso, de todo lo que pasa en su entorno local. Nicolás, quiero retomar algo que es importante. Tradicionalmente a veces vemos el gobierno central interviniendo de manera, a veces en un mismo territorio, haciendo a veces muchas instituciones lo mismo, no articulada. Y hemos visto que el presidente Danilo Medina, sus procesos y sus iniciativas en los territorios, apuestan mucho a la integración, a la articulación, pero no solamente de la sociedad civil, sino del propio gobierno internamente. Y tú has señalado que más de 20 instituciones se están obligadas a articular, y eso no debe ser quizás fácil, porque la tradición del gobierno central es trabajar de manera desarticulada. Y hemos estado viendo que cada quien va a hacer lo suyo, pero en un plan común. Mira, yo creo que esta es una iniciativa que está presidida por la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia de IGPED, en la persona de Domingo Contreras, que es nuestro director general, y el Ministerio de Interior y Policía, en la persona del ministro Amarante Barret. Entonces, ellos coordinan ese proceso de articulación con estas 20 instituciones, y en un proceso, entonces organizamos jornada para aperturar la intervención en los territorios. Jornada de tres días, donde articulamos al tejido social, articulamos a las autoridades locales que también hacen sus aportes, porque los ayuntamientos intervienen mejorando, y también en las comunidades, sumadas a las instituciones de gobierno. Entonces, esto diríamos que es, desde mi punto de vista, una nueva modalidad de gestión de la política social en este país. Y que nosotros vemos que da resultado, y que además es sostenible en el tiempo. Es sostenible en el tiempo porque se van creando mesas con la dirigencia social, las instituciones, no desaparecemos, después que vamos tres días corridos y aperturamos el proceso, no desaparecemos. Entonces, vienen procesos de formación, como diría, seis meses con la escuela vocacional, el INVI tres o cuatro meses, mejorando vivienda, a ver si interviene la casa, con algunas cosas. Es decir, es un proceso de coordinación y articulación orientado por la Presidencia de la República, con la conducción del IGP, con Domingo Contreras, y Interior y Policía, con el Amarante Barreto. Chilin, entre las apuestas que ustedes están haciendo, están apostando por la autorización de instrumentos musicales reciclados. Cuéntanos de eso un poquito también. Dentro de los puntos culturales, que es un programa que estamos llevando desde la DGP, en el cual estamos con el luthier Bienvenido Valdés, que es uno de los pocos luthieres a nivel mundial que trabaja con instrumentos reciclados, sinfónicos. Hemos creado este programa de talleres y formación de red de orquesta sinfónica con instrumentos musicales, en el cual con todos los elementos tal vez que desechamos en nuestros hogares, en nuestro entorno, pues se retoman para crear elementos de música sinfónica reciclados. Ahorita dejamos quizá en concluso el tema del centro cultural. ¿Cuándo estaría ese centro ya en operación? ¿Ya se inició la construcción? O sea, ¿cómo va avanzando ese proceso? Ya se ha iniciado la construcción, está en proceso ya de los interiores, y la idea es comenzar el próximo año lectivo de Escuela de Bellas Artes en septiembre. Es muy importante saber que es como una sucursal de la Escuela de Bellas Artes, dentro de Sábana Perdida, en el cual pueden tomar clases de iniciación al arte con las cuatro disciplinas, artes visuales, danza, teatro y música. Y más adelante, pues los cursos más avanzados, pues pueden tomar el teleférico, el metro y llegar a la Bellas Artes. Nicolás, háblame de los ayuntamientos. Como señalamos al principio, aquí hay tres alcaldías involucradas, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional. En el día a día, ¿cuál es el rol de estas alcaldías? ¿Lo están realmente asumiendo con el debido compromiso político? O quizás la pregunta sería, ¿qué están ustedes esperando de esos ayuntamientos? No, no, claro. Yo creo que por primera vez, por eso decía, y no fue casual que dije, que hay una nueva modalidad de gestión de las políticas sociales. Todos sabíamos que hasta ahora, generalmente, los del gobierno central y el gobierno local han estado como casi siempre confrontados. A veces se intervienen en un territorio y las autoridades locales no sabían. Entonces, estamos coordinando. Por eso, en la misma cogestión del centro cultural, el ayuntamiento tiene un rol determinante en esa cogestión. El ayuntamiento de Santo Domingo Norte, porque ese centro está en Sabana Perdida, en la Parada 3, en la Estación 3. Pero en el caso de Santo Domingo Oeste, ha habido también una excelente coordinación e intervención conjunta en los tres brazos. Incluso el alcalde de Santo Domingo Oeste había anunciado también una iniciativa de mejoramiento de vivienda en los tres brazos y toda una coordinación con las organizaciones sociales y un trabajo allí. Es decir, que por primera vez estamos, no solo las instituciones del gobierno central interviniendo juntas, sino también, por primera vez, las autoridades del país llegamos junto a un territorio a desarrollar un proceso, e insisto en esa palabra, proceso de intervención. Porque ya tenemos más de un año y medio en esa iniciativa, en esa zona, pero no solo ahí. Ahí, eso lo repetimos desde la DGP y el Ministerio del Interior y Policía, casi en todos los municipios en los que han sido priorizados y en los distintos barrios. Hay una coordinación excelente con las autoridades locales. Bueno, no quiero despedir esta entrevista sin que primero Chilín me diga qué vamos a esperar de territorio creativo, por qué tenemos que ir a esos territorios a ver lo que ustedes están haciendo, cuál es la esencia de territorio creativo. Territorio creativo realmente busca convertir territorios vulnerables que tenemos aquí en República Dominicana, en territorio creativo, a través del arte, la cultura y la innovación comunitaria. Básicamente es de trabajar con la juventud y los adolescentes, de darles esa oportunidad y ese derecho a la cultura para su desarrollo integral. Solamente por curiosidad, estas 600 casas, las familias que viven ahí, cómo se integran, les gusta lo que están pintando en sus paredes, cómo va a ser el proceso justamente para que mantengan esa intervención tan hermosa que se está haciendo. De hecho, están sumamente enamorados y se han integrado desde el primer día. De hecho, en algunos casos le dan sus ideas para los artistas visuales y los muralistas. Y sobre todo, por las experiencias que se han tenido en otros teleféricos, como en el caso de Medellín, eso se puede convertir potencialmente en desarrollo local, creando rutas de murales y ruta tal vez turística local. Y entendemos que hemos dado herramientas para que puedan crear sus negocios alrededor de todo este eje y aprovecharlo máximo. Nicolás, ya para despedir. Que Quisqueya Digna es una de las respuestas importantes justamente del presidente Danilo Medina porque es un plan de inclusión social, tal como ustedes siempre remarcan, de restitución de derechos. En esta intervención que ustedes están haciendo, el teleférico que volvemos a remarcar nueva vez, no es solo transporte, es mucho más allá. Y detrás de todo lo que se está haciendo con territorio creativo, hay un tejido social, hay gente. Y tú, justamente como coordinador interinstitucional, te toca ese gran desafío. ¿Qué estaríamos esperando de la intervención de Quisqueya Digna en este territorio? Primero, profundización en términos de la intervención y la coordinación de las instituciones. Y quiero aprovechar el momento, antes de finalizar, para decir que está agendado ya, y luego comunicaremos la fecha, una gran jornada también de intervención para seguir profundizando en Gualey. Así como hicimos una actividad de mucho impacto en Sabana Perdida y en los Tres Brazos, ahora viene una jornada de tres días en la cual las instituciones nos concentramos en un barrio. Y eso va a ocurrir en Gualey próximamente, ya estaremos anunciando la fecha. Y para, diríamos, avanzar en la intervención en el barrio. De manera que no nos quedemos con una iniciativa o dos, sino que escuchamos a la gente, hacemos un diagnóstico con la dirigencia social, y eso nos permite a nosotros ir ajustando como las iniciativas. Y yo creo que lo importante es que trabajamos por la dignificación de las personas, reconociendo derechos, porque no se trata ahora de hacer favores ni nada por el estilo. Se trata es de propiciar el desarrollo de las comunidades generando oportunidades a las personas, no regalando nada, no se está regalando nada en este caso. Son sus derechos, esos son nuestros fondos, nuestros fondos públicos. Bueno, qué bueno saber que estas iniciativas están llegando donde tienen que llegar, donde eran quizás varios olvidados, y donde estamos tratando de manera integral un proceso que sin lugar a dudas estamos trazando, como dicen, las rayas de Pizarro. Va a haber un antes y un después. Qué bueno que las instituciones del gobierno central entiendan la importancia de trabajar de la mano con los gobiernos locales, trabajar con las organizaciones, y que vamos a tener territorios creativos. Así que muchísimas gracias Nicolás y Chilín por compartir con nosotros todo esto que ustedes están haciendo de programas especiales de la presidencia, llevando cultura, llevando creatividad, motivando a la gente a entender que para tener una mejor República Dominicana necesitamos del esfuerzo de todos y todas. Así que gracias también a ustedes por acompañarnos cada semana, invitándolos a que no se muevan de ahí para que continúen disfrutando la programación del canal 4RD, y que la próxima semana, como siempre, estaremos aquí, puntualito, en su agenda municipal. Adiós. ¡Gracias! Gracias por ver el video.